el merenguero mani manuel sale del closet por fin se atrevió a decirlo bienvenidos mis amigos del furgón tv show el merenguero puertorriqueño mali manuel dice que se cansó de llevar una doble vida y sale del closet amigos del furgón tv show bienvenidos a un vídeo más si aún no te has suscrito a este canal hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te enteres siempre que subamos un nuevo vídeo mis amigos y es que tras hacer público que se encuentra recibiendo terapia en un hospital de su país por sus problemas de adicción al alcohol y quedarse sin manager por la situación el cantante puertorriqueño mani manuel está de regreso en la música señores y es que en una entrevista para el periódico boricua el vocero el merenguero aseguró que en esta etapa de su vida vivirá sin pensar en el que dirán bueno señores y mani manuel dice que se siente bendecido porque muy pocas veces en un país se le desborda ama y adopta como un hijo de los suyos señores y es que mani manuel también expresó que lo han visto salir de oro cubis y eso les hace tener derecho a decir lo bueno reclamarle y regañar le dice que acepta su posición y lo entiende porque en su lugar también estaría triste y preocupado expresó de primera intención mani manuel mis amigos y por otro lado hace dos semanas en un history en su cuenta de instagram el intérprete le preguntó a su madre lucy santiago que si cuando ella muera su madre quería que él saliera del closet a lo que ella respondió que eso ya era viejo desatando la risa entre ambos bueno cabe destacar señores que las madres conocen a sus hijos y si esa señora dice que eso era viejo pues ahí está aclarada la duda que tenían todas las personas que siguen a mani manuel porque para nadie era un secreto que mani manuel era gay pero esto no se sabía a ciencia cierta porque él nunca lo había expresado hasta este momento mi gente y es que el artista mani manuel dice que ya se cansó de llevar una doble vida y un secreto que no lo va a llevar a ningún lado y se cansó de ser juzgado dice el mani manuel también dice que se ha cansado de las burlas y que quien quiera amarlo y quererlo que lo quiera tal y como él es dijo mani manuel en la entrevista bueno señores y muy expresivo el artista merenguero mani manuel yo creo que ya era hora de que mani mani manuel saliera del closet o por lo menos no que saliera del closet sino que lo diera a conocer porque desde hace muchos años mucha gente incluyéndome a mí sabíamos que fuera del closet estaba él desde que nació sabías que uno de cada tres hombres es gay yo no soy gay yo tampoco mírala como se ríe la loca y la vela vela uy sigue ahí se ríe perra amigos muchas gracias por ser fiel a este canal y si eres de lo que siempre estás aquí de manera recurrente pero aún no te decides a suscribirte te invitamos a que lo hagas en este momento y que también actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos un nuevo vídeo